A ver, los titulares han corrido con mi incendio forestal desde el año pasado y es que dicen que la pizza de dólar ya no existe en la ciudad. Y déjame contarles una historia. Casi todo el 2020 mi dieta diaria en días de grabación fue pizza de dólar y comida halal. El día de hoy quiero volver, quiero hacer un recorrido de las mejores pizzas de dólar que yo he encontrado en la ciudad de Nueva York. Este video es en honor a mi querida pizza de dólar. Y no voy a estar solo, he traído, para hacer el video he traído un refuerzo. Raulito. Hola, ¿cómo están? Raulito me va a ayudar a terminar las visitas de dólar. Él está turista, así que le dije ayúdame a grabar este video que la verdad no es por nada, pero justo vino de casualidad y... ¿Pero este qué más? ¡No! ¡Ya se fue! ¡No se abre mis fregues! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Estoy bien, ¿eh? A veces tomar buses es mejor que entrar al tren. ¿Cómo está el tren de caliente? ¡Oh! Es un horno, ¿eh? No se han preparado para... No se han preparado para... No se es chévere. No se es chévere. Está grande, ya yo solo. ¡Puja, puja! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¿Saben qué es lo bueno del bus? Es que para alguien que es primerizo puede conocer los barrios por arriba. Entonces se va viendo, te va preguntando qué es, en qué lugar estamos. Y tú miras el mapa Google Maps y les va diciendo pues en qué zona estamos, no más o menos. Por si conoces la ciudad, pues estamos en Manhattan ahorita. Estamos en East Village. Vamos a ir a una gema que está por acá cerquita. El me hace una pregunta válida, ven Robleto. Se me dice, Henry, ¿cómo existen las pizzas de dólar en una ciudad tan cara que te cobre el agua 3 dólares? Yo le digo, también, yo me hice la misma pregunta y me la hago hasta el día de hoy. Hasta que comencé a investigar por qué y cómo existen las pizzas de dólar, pues, ¿no? A ver, uno pensaría que las pizzas de dólar, pues, tienen millones de años en la ciudad. Y, básicamente, lo que pude recabar de información es que, recién a partir de la crisis del 2008, cuando, digamos, el inmueble se puso muy barato porque nadie tenía plata para alquilar o para hacer muchas cosas, comenzaron a salir las pizzas de dólar, los slices, los pedazos, como lo conocemos el día de hoy. Así que tiene menos de 20 años. Pero, Henry, cuéntame, ¿cómo hacen para estar en Manhattan y vender esa pizza tan barata? Uno supondría que deberían estar en condados más baratos, ¿no es cierto? Pero, para que funcione la pizza de dólar, y esto suena irónico y contraproducente, tienen que estar en lugares con mucho tráfico de gente, mucho volumen, para que pueda haber mucha venta y mantener el negocio abierto. Es decir, digamos que la tienda, o el restaurante, o el shop, habrá, no sé, en Brooklyn, en Queens, en Melbourne, en Staten Island, que es renta más barata, no funcionaría porque no hay personas para mantener, primero, al empleado o a los empleados que estén, y para pagar también la renta, aunque sea barata, ¿no? Henry, tienes razón, casi todos los pizzas de dólares están en Manhattan. Ya ves, mira, y están en, como que en lugares, claro, lugares de alto tráfico de gente, y que son barrios un poquito caros para, digamos, vivir. Hola, está haciendo videos, making videos. Amigo, la primera vez, comiendo un slice de dólar. Un slice, para que pueda probar. Pero hay de sabores, ¿no? Claro, pero el de dólar es de... Es de 1 dólar, ¿no? Sí, es de 1 dólar. 1 dólar, ¿ves? Sí. Pero era más o...? No. Es de 1 dólar. Y antes, es de 1 dólar. Antes, es de 1 dólar. ¿1 dólar? Antes, es de 1 dólar. Sí, antes de 1 dólar. ¿Otra? Sí, te doy. Ok, gracias. ¿Es de Aventa A? ¿Con qué? Aventa A. ¿Con qué? ¿Y esta la calle? 6,5. 6,5. Aventa A. Ok. ¿Cuántas pizzas te vayas a un día? ¿Cuántas pizzas te vayas a un día y a una noche? En total, $150. ¿Pies? $1.00? $1.00. ¡So good! ¿This is your store? No, I am one-time. ¿You work here? Ok. El Uber es muy bonito, muy bueno. ¿Qué te pareció? A ver, la primera vez quise de dólar. ¿Tú qué pensabas? En primer lugar, nunca pensé que en New York podía encontrar una pizza de dólar. O sea, yo lo veía casi imposible. Si es que no me traías, no lo creía. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y qué te pareció él? Ah, otra cosa, que por el sabor, por $1.00, me pareció que era súper buena, de verdad. O sea, por $1.00 pensé que iba a ser mis expectativas muy bajas. Pero al momento de probarlas, o sea, dije, no, están buenas. A ver, hablando del precio, $1.00 ya no cuesta casi ninguna porque hablábamos justo con él y nos decían que ellos hace un mes lo han bajado a $1.00 de $1.50 por tema de la inflación. Porque nos contó que bajó mucho la clientela cuando lo pusieron $1.50. Porque la gente tiene $1.00, come y se va. Entonces volvieron al $1.00 y ahora ha mejorado el tema de la venta, al parecer. Y aparte es la especial pizza de $1.00, pues, ¿no? No puedes llamarla pizza de $1.50. Este puede ser uno de los pocos lugares que están vendiendo pizza de $1.00 en Nueva York. Ahora vamos a seguir, parece que existen todavía. Es tu valor. Para que esto funcione, y justo le he dicho a él, a todas las que vamos a visitar, todas son muy parecidas. Es un espacio muy reducido, que el pizero debe estar podrido de calor, que no haya aire acondicionado. Un horno, un, digamos, un pequeño mostrador con diferentes tipos de pizza, porque no solamente venden la de $1.00. Los precios y muchas cajas para repartir. Y así es casi exactamente, es una copia en todas las partes de la ciudad. Hola. 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 Ahora estamos en West Village, vamos a probar Percy Pizza, que supuestamente era de dólar Pero están viendo que afuera han tapado la señal de 99 centavos Sí, han tapado el letrero, parece que está un poco más caro ¿Estás sensacional? Sí, de verdad no, porque trené mi dólar Yo salgo mi dólar aquí en el bolsillo Ya no vamos a poder comer entonces Hola, ¿tiene la de queso? Ya no hay, ya no hay Decepcionado total ¿Algún momento? ¿Pero pregúntelo a hablar español? ¿Pero pregúntelo a hablar español? ¿Habla español? ¿Habla español él? ¿Sí? ¿Habla español? ¿Algún momento estuvo un dólar la pizza aquí? ¿En algún momento? ¿En algún momento la pizza estuvo un dólar aquí? Sí Ok, ¿hace cuánto? La verdad yo no tengo mucho tiempo trabajando aquí Ah, ya, ya, pero sí estuvo ¿Puedes preguntar? Ese sí huele a pizza, no como en las calles que olía a otro tipo de orégano Vamos a saber si hay dos dólares de diferencia Pero si hay, ¿no? ¿Está crujantito? Puede ser que sí El sabor es lo que importa Gente, no te comas mucho Me estás quitando mi pizza Pero lindita, está bien rica No tengo esto, no tengo nada No, no, que me huevón O sea, ¿sabes qué? La textura me gusta más porque está más croca en general, ¿no? Pero el sabor no está más rico, el otro está más rica Mira, yo creo que las dos estaban buenas Pero la presentación de este local es mejor Y la diferencia que se ve que los insumos también son mejores Entonces, de hecho que... Tres dólares Me parece que estuvo un poco más caliente también que la otra Entonces... ¿Pero el sabor con cuál te quedas? El sabor creo que me quedaría con la otra Porque la de acá tiene mucho tomate Sí Pizza muy hot Harry no me avisó que estaba muy caliente y me quemé Está mal Mi amigo, una pregunta ¿Tiene que ser un dólar? ¿El slice? ¿Este cheese? ¿Cuándo? ¿Cuántos meses? Un año ¿De un año? ¿Cuándo fue dos? ¿Cuándo fue dos? Como dije, probablemente de un dólar fue de 2012 a 2016 ¿Y luego de dos dólares por 2016 a... ¿Cuándo fue... ¿Cuándo fue el año? No, de 23 años ¿23? ¿Cuándo fue el inglés? Un poco ¿Estás un poco? ¿Este es todo? ¿Este es todo? No, no, no ¿Este es youtuber? ¿Sí? ¿Este es youtuber? ¿Sí? ¿Este es youtuber? Miren, ven, esta de acá siempre es la que gana la partida porque está en plena esquina de la 40 con la séptima avenida, pero yo voy a la que está acá. A la que está acá. A la que está acá. A la que ahorita les voy a llevar. Vamos a ver. Esta es la de la 40 con la séptima. Y es una de las mejores. Para mí, ¿eh? Este es la... No sé si es que no está a un dólar ya. Sí, dice 99. Sí, dice 99. Mira. Just one slice. Volvió, ¿eh? Gracias. A ver, la consistencia, ¿eh? Mira. Está calientita, pero calientita. Qué buena. Mmm. A ver, a ver. ¿Está caliente? Muy caliente. ¿Está caliente? Muy caliente. Qué mierda, ¿cómo decís esto? Sí, no, no. Mira mis ojos. Quería llorar. A ver, esta es exactamente igual que la primera, chiquitita con el horno ahí. No, no. Me parece que está mejor que las otras dos. ¿No? De verdad. No, pero el sabor. Es el sabor. Ah, no, no, claro. ¿El lugar? El lugar es igual, sí. No, está rico. Sí, solo que me parece que está un poco más exitosa. Está mucho más exitosa. Está mucho más exitosa. Pero el sabor en sí me parece que está mejor que las otras dos. Sí, ¿no? Sí. Se siente fresquita también. Claro, y aparte que recién parece que lo hubieran sacado del horno. Mmm. Eso tiene un punto a favor. Porque la primera no estaba fea, pero estaba fría. Ajá. Y la pizza normalmente se come caliente para que el queso, que pueda sentir el sabor del queso cuando se espalda. Ese es el tema. Cuando tiene más público, más pobreza de gente, saca pizzas más rápido. Y siempre van a estar frescas. Esta está deliciosa. La verdad que esta está. Feliz de haber probado esta, ¿eh? Y acá mi paladar y el paladar que he traído es exigente. Así que... No, la verdad que superó mis expectativas con creces. No pensé comer una pizza de un dólar tan rica. Eso es lo que tiene. Es un dólar. Entonces, tu expectativa es baja. Y cuando pruebas algo rico... Sí. ¡Uh! A ver, yo encontré un artículo comentario que decía ¿Cómo hace que cueste un dólar, pues, no? Primero, lo que decíamos, que está en un lugar con alto tráfico de gente. En lugares turísticos. En Manhattan, si es posible. Porque no va a encontrar ni en Quincy, en Brooklyn. En el Browse, menos, creo. Si buscan el mapa. Segundo, los ingredientes más baratos. Y tercero, ella decía que... Ella decía que con tres pedazos de pizza, se pagaba toda la pizza que viene en ocho. Entonces, cinco eran ganancias. Pagaba la caja. Pagaba todo. Los empleados. Pagaba costo fijo. El local. Todo lo que... Toda la que involucra tener una pizzería de dólar. Y aparte, tenían pizzas, pues, diferentes. Con peperoni, diferentes sabores. ¿Cierto? Entonces, claro. Ella dice que vendían al día, más o menos, 200 pies. Claro. 200 pies. Te cuesta... Cada pie te cuesta 8 dólares en ese tiempo. Es un montón de plata. ¿Y hace cuántos años? Eso fue hace 15 años. No, más. Menos. 10, 12 años. Ahora debe ser diferente porque es más caro, ¿no? Pero se han dado cuenta de que la pizzería que hemos estado también ha bajado su precio a dólar. Con algo así también. Sí, de hecho. Porque se dieron cuenta de que el negocio bajó. Y al final, pues, esos 25 centavos o 50, no suplantaban, pues, la pérdida de clientela, ¿no? Claro. Que tenían al subir el precio. Vamos a la siguiente que también promete, ¿ah? No es punto cuando es conocida, ¿sí? Estamos, estamos en la 43, a una cuadra de Gran Central, la estación de Gran Central, Lexington. Y ahora me he dado cuenta de que muchas pizzerías han cambiado de un dólar a unas 50. Y esta me la han... Esta no la he probado todavía, ¿eh? Me la han recomendado. Este limpio, o sea, tiene un look and feel más bonito, ¿no? Como más simpático, como el que atrae. Ese verde, como que lo veo un poco italiano. Es pizzer. Algo 50. Thank you. Ooh. When was the last time it was a dollar, the pizza here? Yeah, maybe, down January. When? Down January. January. Oh, like, six months ago, it was one dollar. Yeah. And the less costumers, like, after you change the price, much less? Ah, a little bit less. Okay, thank you. Thank you. Ya ves? Todos, todos. Bueno, bueno, al menos el pelado de West Village, de 3 dólares, dijo que no le había bajado a los clientes, pero todos los demás dicen que sí le ha bajado a los clientes después de que cambiaron el precio. Tú ganas. Es que yo también puedo pensar de que a alguien no le conviene decir que había bajado a los clientes. Puede ser eso. Un New Yorker, ¿no? No, me siento un Donatello, de verdad, un Donatello, pero en versión VIP. A ver, la textura, ¿cómo está? ¿Cómo se agarra, se vea? Sí. Se aguanta bien, ¿no? Sí, sí, la textura está bien. Sí, mira. Crocate. Está crocatito, está quemado, está en su punto. A ver. Y esa salsita roja de tomate se ve que sí está suculenta. ¿Grasita tiene o no? Sí, están como un poco aceitosa, ¿ves? Como la otra, ¿no? Sí, mira, ve que es eso, ¿no? Directo al corazón. ¿Qué tal? A ver, deja, mantén. ¿Está caliente? Está fresca, salió justo cuando llegamos, ¿ah? Está más que caliente. Mira mis ojos. Está muy buena. ¿Sí? Está muy buena. Ahora me vas a decir, ahora... Creo que... Espérate, espérate, espérate. Al final lo decimos. Ya, sí, de verdad, está muy buena. ¿Sí? Me ha gustado mucho. ¿Qué tal, Henry? Uy, no, sí tiene su consistencia. Mira cómo se ve. Sí, está pesadita, está crocante. Está grasuda como la anterior también. Se ve buena, se ve buena. Yo no sé cómo te quemas, de verdad. Yo me he quemado. ¿Estás quemado? No. No aguanto. No aguanto. La parte de arriba se quema. No, que creo que de todas ha sido la más fresca que hemos comido. ¿Sí o no? Claro, es la que justo hemos llegado y ha salido del horno. Y se siente. Se siente la capita de lo crocante de abajo, pero en el centro está blando. Todavía está blandito. Claro. Entonces tiene ese crunch y en el medio esa textura suavecita. Lo que sí me he dado cuenta de todas, de todos los lugares que hemos ido, es que tienen una ración de queso específica. No hay ninguna que haya como que el queso, cuando tienen abundante queso o doble cheese, como que el queso se derrite y hace que sea como chicle, ¿no? Claro. Una textura así, pero en ninguna de estas pizzas. No es chicloso, ¿no? No. Y debe ser obviamente porque son baratas. Esa es que vas a decir lo contrario. No, porque usan poco insumo de queso. Claro. Entonces, al usar poco insumo, de hecho, que no va a jalar tanto y tirar como chicle. ¿Pero sientes que son ingredientes baratos? ¿Se siente? Mira, en la primera... Sí, creo que sí, de verdad. Creo que sí. En la primera tenía todo su cartel amarillo. Pero era el más buena onda de todos, la verdad. Sí, era el más chévere. Fue el más buena onda de todos. Bueno, este... Uy, este ha quedado también, ha quedado arriba, arriba de la lista. Sí, yo creo que está... Bueno, si podemos hablar de cuál es mejor. Mmmmm. Mmmmm. Bueno, este... Ya no queríamos comer más, pero... Yo le dije que no se puede ir del barrio si no come. ¿Tú ya puedes, no? Sí, sí. ¿Hay espacio? Sí, ahí di. Mírenme. Estamos en la 46, yo se acaba de estar en un video ya, pero yo no quería sacarle fuera de mi lista. 46 y Lexington ha rebrandeado su... ¿Cómo se dice? Su frente, ¿no? Ha rebrandeado su frente con 1.50 del mismo color y la misma letra que el otro. Por ahí que es de la misma cadena. Pero te das cuenta que todo el mundo la come. Sí, de verdad. Coficionista, gente que trabaja en limpieza, deliveries, gente que pasa de a pie. Te iba a decir lo mismo. Realmente hemos visto que todo el mundo come pizza. Indicitamente del estatus social, de la vestimenta, de cómo sean, de dónde vengan, latino, americano. Todo el mundo come pizza. Creo que me estoy convirtiendo en mayo o en luis. Está 1.50. Esta está 1.50. ¿Te das cuenta que no es la frescura que tiene la otra? Que no ha salido recién del horno. Mira, uno puede decir que hemos comido tantas pizzas que de repente el sabor es homogéneo, ¿ya? Pero es totalmente distinta. Todas las pizzas son distintas de los lugares donde hemos ido. Unas tienen la masa más pequeña, otras están frías, unas están calientes, otras tienen más tomate. Unas menos son aceitosas. ¿Está más saladita? Y esta está un poco más saladita y menos crocante que las otras. Sí, más chiclosa, ¿no? Será porque está más... Pero acá hay más gente. Entonces, no será tan fresca. Ha salido hace rato, quizás. Sí, bueno, igual las otras han estado mucho más calientes también. Se sentían que recién la habían sacado. Sí, esta es la que nos dio de ahí abajo de mi madre. Pero si tienen cuestión de suerte, ¿no? Voy a decir, la que más me gustó, sin duda, para mí, ha sido la de la 43 y Lexington. Y la de la 40 con la séptima. Yo creo que la peor fue la primera. En textura, temperatura. Pero fue la que costaba un dólar. Solamente hubieran dos de un dólar. Dos de un dólar. Las dos últimas fueron dos cincuenta y la de West Village son tres dólares. Tres dólares, sí. Que demasiado. Sí. ¿Cómo fue tu? Bueno, yo estoy mareado de tanta pizza, pero la verdad que me gustó más la penúltima. Porque no solo la consistencia, sino que la masa era más crocante, estaba más fresca porque estaba muy caliente, se notaba muy rica. Y el queso, inclusive. Ah, y algo que noté de las otras es que eran o muy aceitosas o tenían mucho tomate, mucha salsa de tomate. Entonces, era muy empalagosa. En cambio, la penúltima tenía como que lo específico de cada ingrediente. De balance, ¿no? Un balance, sí. Me gustó mucho. Tienen que también darse cuenta que yo siempre lo digo con este tipo de pizzas, que recién las saquen del horno y ganan. Si está sentada ahí, si ustedes están llegando, ¿por qué ellos saben lo que hacen? Agarran diferentes pizzas, diferentes pies y los ponen en una sola bandeja. Y uno tuvo media hora, otro, no sé, 10 minutos, 20. Y hay un cambio brutal en el sabor y en la textura. Nada, chicos. Todo está en la descripción. Gracias, querubines, por seguir apoyando mensual. Gracias, gente, por ver. ¿Hay pizza de dólar todavía? Sí lo hay. Sí lo hay. Han subido algunas, han subido algunas, pero todavía existen. No en todos lados, pero nos vemos. Ahí, Raulito. Gracias, Henry, por la invitación. Encontramos una estrella, ¿eh? Encontramos un nuevo... ¡Gracias!